Vamos a empezar poco a poco a revertir esta situación. Bueno, existe una asociación civil sin fines de lucro que se llama Ecoplas, que no está de acuerdo con esta medida. Ellos plantean que es mejor educar antes que prohibir. Estamos ahora en comunicación con el ingeniero Mario Tonelli de dicha asociación. Tonelli, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Germán Lagrasta y Mariana Jerez, los saludamos. Encantado, mucho gusto, Mariana. Bueno, ¿qué es lo que plantean ustedes desde Ecoplas? Ecoplas es una asociación civil sin fines de lucro especializada en plásticos y medio ambiente que está compuesta por toda la cadena de valor del plástico, desde la producción de materia prima, que son las industrias petroquímicas, los transformadores, los fabricantes de pigmentos y también los distribuidores. Y nosotros apoyamos la sustentabilidad de la industria plástica y estamos en desacuerdo con la medida esta de la prohibición de los vasos y sorbetes en las playas o en la franja costera de Mar del Plata, dado que los plásticos son un producto noble, inocuo y reciclable y puede ser separado directamente en los tachos de basura correspondiente para los reciclables y estos productos pueden ser reciclados y vuelto al circuito de consumo, como se hace en todas partes del mundo y no ir a una prohibición directamente, porque nosotros consideramos que es más fácil prohibir que educar a la gente que ponga los residuos en los tachos correspondientes para que luego sean enviados a las plantas de reciclado, de separación y de ahí a la industria recicladora plástica que los transforma en nuevos productos, porque tanto los vasos como los sorbetes son totalmente reciclables y se pueden producir infinidad de productos con ellos, tales como baldes, bancos de plaza, caños, cepillos, etc. y se entra en lo que se denomina la economía circular, o sea, el producto se desecha correspondientemente, va a la industria plástica y nuevamente se transforma en un nuevo producto se le da una nueva vida al plástico y de ahí se transforma en un producto reutilizable nuevamente por eso lo importante es hacer una gestión integral de los residuos sólidos urbanos para que existan una recolección diferenciada de una bolsa para los productos reciclables y otra bolsa para los residuos de comida o productos húmedos y los reciclables entran básicamente en el circuito de economía circular como expliqué antes entiendo básicamente ingeniero que lo que usted plantea pasa fundamentalmente por la educación, la conciencia por parte de la gente que vaya a la playa y demás en ese sentido le pregunto, ¿este material que plantea el decreto que va a reemplazar el plástico no contamina? El material que va a reemplazar el plástico, digamos, el plástico no contamina el plástico es un material que no contamina en absoluto de hecho hace 40 años que se produce en sachet de leche en los hospitales se usa la bolsa del suelo fisiológico de plástico las cánulas, las jeringas, se usa en medicina, se usa para envasar todo tipo de alimentos y bebidas o sea, los plásticos no contaminan de ninguna manera lo que hay que hacer es una campaña de educación una campaña de concientización para que la gente no deje tirados los residuos en las playas los parques y los ponga en los recipientes que corresponde para que entren dentro del circuito reciclado como expliqué antes y de la economía circular nosotros ya llevamos en Ecoplas capacitados más de 2.000 alumnos acá en la ciudad de Buenos Aires en las escuelas verdes hemos capacitado más de 150 docentes y hemos capacitado a más de 500 recicladores urbanos tanto en las cooperativas de la Capital Federal como en las cooperativas de Córdoba y de Salta y para enseñarles a ellos cómo separar en sus cooperativas los distintos tipos de plásticos para que sean vendidos a la industria plástica y de esa manera que ellos obtengan mayor beneficio económico por eso es básico la separación en origen de los plásticos para que la industria recicladora plástica tenga suficiente materia prima por ejemplo en Argentina se reciclan 225.000 toneladas por año de plásticos de todo tipo y la industria plástica está trabajando al 50% de su capacidad ¿por qué? porque le falta materia prima materia prima que los ciudadanos no separamos y que tendría que ir a estos a esta industria recicladora plástica que por otra parte es una industria manodobre intensiva la industria recicladora plástica ocupa más de 50.000 personas y podría ocupar muchas más con un beneficio doble un beneficio ambiental porque se recicla el material y con un beneficio social porque da mano de obra por eso nosotros sí más allá que esta no sea la salida por lo menos por lo que ustedes plantean no deja de ser importante al menos que por lo menos en la ciudad de Mar del Plata mucho más aún con el contacto de la playa el mar y las complicaciones justamente ambientales que esto puede generar cuando se arroja basura y llega mucho de ella al mar no sea positivo por lo menos el haber abordado el tema ¿cómo es? a nivel país hay otras localidades que hayan trabajado muy fuerte en la educación y esto lo hayan cambiado lo hayan revertido sí de hecho se está trabajando muchísimo en ciudades como Córdoba por ejemplo en capacitación en Salta también y se han hecho programas de separación diferenciada una bolsa verde para los reciclables y otra bolsa para los húmedos o restos de comida y los reciclables van a los centros verdes que dan mucha mano de obra y esos centros verdes separan los productos plásticos y los venden en forma de fardos a la industria recicladora plástica que vuelve a ser nuevos productos para las más diversas aplicaciones si aquí en este sentido hay separación de residuos en su origen aquí en la ciudad de Mara Plata sí, sí sabemos que existe una cooperativa y nosotros de hecho hemos ofrecido darle capacitación a esa cooperativa para que separen los plásticos correctamente porque todo el mundo piensa que lo único que se recicla es la botella de agua y de gaseosa y no es así se reciclan además las botellas que usamos todos los días en nuestras casas como de lavandina de shampoo detergente los vasos de yogur también por otra parte los vasos de los quesos crema de dulce de leche todos esos materiales son reciclados son reciclables y nosotros hemos ofrecido a la cooperativa de Mara Plata darle una capacitación para que ellos separen mejor los plásticos y de esa manera se entre en la economía circular ¿no? Teniendo en cuenta ingeniero la postura que ustedes tienen en cuanto a la prohibición de plásticos en la costa ¿han pensado en tomar contacto con las autoridades de Mar del Plata para exponer esto que usted nos comenta? Sí, hemos solicitado audiencia al intendente de Mar del Plata para plantearle nuestra posición básicamente basado en el hecho de no prohibir sino educar y el hecho de capacitar como dije antes a los recuperadores urbanos a capacitar a la cooperativa capacitar en escuelas capacitar en los centros que agrupa a los balnearios para saber cómo manejar los residuos todo ese tipo de capacitación nosotros le ofrecemos y pensamos que es la base para solucionar todo el problema ¿no? Bien Ingeniero Tonelli muchísimas gracias por habernos atendido Gracias Mariana a ustedes Muy amable Buenas noches Gracias Mariana